Niñas y niños de estas instituciones educativas del municipio de Samaniego recibieron 500 tabletas y 20 computadores para educar por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TICS. 500 estudiantes de las instituciones educativas Simón Bolívar y Policarpa Salabarrieta del municipio de Samaniego, Nariño, recibieron 500 tabletas y 20 computadores en el marco de la estrategia Vive Digital y computadores para educar que adelanta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TICS. Se entregaron 500 tabletas, esta es una gran alianza que estamos haciendo como compañía con el Gobierno, con el Ministerio de las TICS y con su programa Computadores para Educar. Estamos obviamente apoyando este gran proyecto del Gobierno porque pensamos que es invertir en la gente, es invertir en el país y hacer que el país cada vez crezca mucho más. Con la presencia del Secretario de Educación de Nariño, alcalde del municipio de Samaniego, rectores de las instituciones beneficiadas y 500 estudiantes, se hizo entrega oficial de estas herramientas tecnológicas que servirán para mejorar el proceso académico de estas instituciones educativas. Un agradecimiento muy especial al Ministerio, al Dr. Diego Molano, por ese apoyo decidido y a la empresa Claro, que esta vez se vincula regalando 500 tabletas para el Colegio Simón Bolívar, al Policarpa Salabarrieta, un apoyo decidido de esta empresa. Mil agradecimientos a Claro por esta importante labor y por contribuir a la educación de Samaniego. Dentro de las apuestas en la posibilidad de mejorar la calidad educativa del Departamento de Nariño y que nuestros niños y nuestras niñas tengan la oportunidad del uso de las nuevas tecnologías, el Gobierno Nacional, en asocio con el Gobierno Departamental, firmó un convenio marco el 5 de enero del 2011. Eso hace que hoy muchas instituciones y escuelas del departamento tengan la oportunidad de recibir computadores y en eventos especiales como el día de hoy, con apoyo de la empresa privada, en este caso de la empresa Claro, que se donen tabletas para el aprendizaje de nuestros niños. Creemos que esta ayuda, juntos con la capacitación de docentes, va a mejorar la calidad educativa y el departamento está en todo el empeño de seguir contribuyendo, donando computadores por intermedio del programa Computadores por Educar y fundamentalmente, como se comprometió el ministro de las TIC ayer, también llegar con fibra óptica a los corregimientos y a las veredas de todas y cada una de las regiones del departamento. Rectores de las instituciones educativas beneficiadas aplaudieron el gesto del Gobierno Nacional de donar 500 tabletas, con las que se acortará la brecha tecnológica en regiones apartadas del sur de Colombia. Samaniego ha sido golpeada por la violencia en todas sus manifestaciones. Estas ayudas, de alguna manera, nos identifican la prioridad que el Gobierno ha tenido para focalizar a esta población vulnerable, para brindarles herramientas, ayudas y sobre todo porque nos sentimos atendidos en el sector educativo con estos beneficios. Eso significa también que no por el hecho de ser un municipio rural, un municipio con varios síndromes de violencia, esté aislado de toda la tecnología que a nivel nacional se tiene con diferentes programas.